Mira, pero vamos a quedarnos locos con el talento nacional que viene hoy al estudio a poner la música también aquí, completamente en vivo. Su nombre es J. Davies. ¡Uh! Esto es más que amor. El pionero del merengue electrónico de Venezuela. J. Davies, el esperador del esperador. Aquí yo solito en mi casa, esperando a fines por la noche. Para tocarte, abrazarte y tenerte, ahora la luna pasando en mi coche. Y sentaditos en la arena, diciéndote cosas feas. Quieres la mujer, perdiendo a bañas como las estrellas. Esa princesa ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y es que me quiero para mí, para mí, para mí. Tú me quieres con pasión, eres una locura, mi amor. Es tan sencillo bailar, cuando me deja plampar. Tu mirada es especial, saca de tus labios, quiero respirar. Cuántanela, tú amar, eres sobrenatural. ¡Oh! 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 Ella quiere que la mire, como un trago de champán. Es tan sexy, tú bailar, a ti me dejo atrapar. Tu mirada es especial, saca de tus labios, quiero respirar. Cuántanela, tú amar, es sobrenatural. ¡Oh! 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 No es un secreto, que estoy enamorado. Que tu mirada, me tiene a trabajar. A esa princesa ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es que la quiero para mí, para mí, para mí. Y la paso buscándola por su casa. No me conto, no yo no sé lo que me pasa. Que me agite el corazón, que es lo que me anda. Por eso vive mejor a esa muchacha. Chey, chey, chey babies, con la potencia. Dedicado a todas las princesas bellas de la tierra. Completo, llego hasta tu corazón. Cuando me miras, caigo a sus pies. Si ese es su cara o su color de piel. Le intimida cuando se enríe. Me lo cumple a qué partir. Me sigo pa' que no veas me quichofrenia. Pa' que no veas que yo te ubren en candela. Pa' que no veas que yo soy el que la hace. Que escondido en la ventana la observa. A esa princesa ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y esto la quiero para mí, para mí, para mí. Y la paso buscándola por su casa. No me conto, no yo no sé lo que me pasa. Lo que me agite el corazón es lo que me anda. Desde su vivo enamorado a esa muchacha. Dime, quiero esta pasión. Eres modo, tú eres modo, mi amor. Es tan sexy tú bailar. Pa' que me voy a trapar. Tu mirada es especial. Cártate, tú se lo que quiero respirar. La pantanela, tú amar. Eres sobrenatural. Abra un paso. Para nosotros los que pensamos diferente. Nuestro límite es el cielo. Talento nacional y por supuesto eso es lo que sobra acá en nuestro país. Y hay que presentarlo porque nosotros somos una vitrina para mostrar el talento nacional. Así que simplemente te invitamos a que te quedes pegado porque al regreso hay más horas, chicos.